Porque veo que una persona que te quiere manipular Es una persona que te hizo sufrir bastante También veo que la energía de... porque veo dos energías La energía... Hola Pisces, bienvenido a tu lectura de amor Vamos a leer primero a horóscopo soltero Horóscopo para Pisces con su expareja Y el horóscopo también para Pisces y su pareja Mientras tanto te invito a suscribirte a mi canal Clesania Es totalmente gratuito Activa la campanita de notificaciones Para que cuando yo subo un nuevo video Aparezca en tus notificaciones Subo videos de predicciones mundiales De todos los países Predicciones de sismos y desastres naturales También el horóscopo quincenal Y también historias paranormales muy pronto Veamos que viene para Pisces y soltero Pisces y soltero, wow Ay, siento que están lidiando con una persona Que no es lo que parece Sí, mira Es una persona que les llena de alegría Pero que les intriga su comportamiento Les intriga, les causa temor también Mira acá, tú rompiste una relación hace poco Terminó una relación Y como que Esa persona intenta manipularte Porque veo que una persona que te quiere manipular Es una persona que te hizo sufrir bastante También veo que la energía de Porque veo dos energías La energía de la persona Que te gusta actualmente Como que te hace sufrir Y te causa intriga Pero te causa felicidad Mira, ves O sea, no te cuenta su día a día Aparenta ser otra persona Pero tú igual estás enamorada de esta persona Bueno, acá No veo por el momento Que te vaya a decir a esa persona Para tener algo Más que una amistad Porque acá veo que Como que son amigos nada más O que se conocen No veo nada más Y tú puedes estar lidiando con signo de fuego Aries, Leo Me indica acá mis cartas Géminis, Libra Acuario también me dice mis cartas Virgo Pisces igual que tú Cáncer también Ahora vamos a ver Qué viene para Pisces y su expareja Pisces y su expareja Wow Cuatro de espadas Tu persona O sea, tu ex Aún sigue pensándote Se duerme pensando en ti Pues tu energía también Veo como que energía de constante pelea también Si esa persona mira Te vigila Te vigila mucho Está al pendiente de ti Mira, siento si Dos energías Como que tú Intentas olvidar el pasado Pero tu ex Está ahí al pendiente Incluso a veces Hasta se ven O por ahí Puede que De casualidad se vean ¿No? Si es que acá es una energía De que Está muy Amor Ya no siento tanto Siento más como que un apego Ya Porque aquí también me sale La carta de que Había mucho sufrimiento La persona te causó mucho dolor Me sale el 10 de bastos Mira Tú Vas a llegar un momento En que ya no puedas más Y le vas a decir a esta persona Que Ya no quiero Verte más Que estoy A las justas Cargando con mis problemas Y acá sale Si es que Acá había muchos planes Y todo se fue Se derrumbó Y mira Yo no veo que tú En estos momentos Regreses con tu ex Veo que Ya es cosa Es que Tienes miedo De que te devuelva A hacer daño Nuevamente Tú puedes estar leyendo Con signo de Libra Géminis Cáncer Escorpio Si me salen esas energías Ahora veamos Que viene para Pisces Y su pareja estable Haz de bastos Tu pareja estable Veo aquí No Mira para alguno Que tengo pareja estable Veo aquí Que hay una armonía Hay buen entendimiento Buena comunicación Entre ustedes Tu persona No sé qué has hecho Pero está vuelto a enamorar De ti Si Siento como que Quiero avanzar contigo El ocho de copas Mira Es que es raro Pero en algunos casos Me sale como que Una energía del pasado O alguien del pasado Se quiso entrometer En su relación Ay Una carta Si me sale La reina de espadas También inverso Lo cual quiere decir que Hubo Un momento En el que sufriste En el pasado Pero Esta persona Te hace el mundo más bonito Si es de lo que siento Si es de lo que siento Y el ocho de pentáculos Mira Aquí hay un ¿Cómo decir? Acá Tú has estado luchando Contra tus sentimientos Del pasado Porque no podías olvidar Una persona del pasado Pero ya tenías A esa persona Así que Tú has tenido que salir A una persona del pasado Porque es que Estaba con esta persona Nueva Que ahora es tu pareja Pues te sientes Completo Completa Ya no necesitas A la misma Si Puedes estar lidiando Con signos De agua Pisces Cáncer Aries Leo Sagitario Virgo También Si Me salve más Sobre todo Signos de fuego Esto es lo que viene Para el signo De Pisces Durante esta quincena De enero a febrero Muchas gracias Por el video Signos de Pisces Nos vemos En la próxima edición De horóscopo O también En las predicciones De sismo O predicciones mundiales Muchas gracias Por ver el video Signos de Pisces Un fuerte abrazo